Si pudiera convertir un pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Qué feliz podría ser, qué feliz podría vivir Si pudiera convertir un gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar que ya nada es verdad Aunque quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar, abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto he llorado en silencio Me he mordido los labios porque yo no he dejado de amarte Si pudiera convertir un pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Qué feliz podría ser, qué feliz podría vivir Si pudiera convertir mi gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar que ya nada es verdad Aunque quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar, abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto he llorado en silencio Me he mordido los labios porque yo no he dejado de amarte Y mira que llegó La solución Si pudiera convertir mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Y aunque debo aceptar que ya nada es verdad Aunque quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar, abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Si pudiera convertir mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho La solución La solución La solución Gracias por ver el video.